Estás más linda que ayer, lo tengo que aceptar El paso del tiempo no te ha caído mal Y estás hermosa, más hermosa que antes Es que no puedo creer que nos volvamos a ver No ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando te amaba Y tu calor me dabas Y es que rozando tu cuerpo yo siento que vuelo Invade mi mente aquellos recuerdos siempre que tú me decías Que nunca me olvidarías Porque diez años no son nada Y hoy te tengo de nuevo en mi cama otra vez Otra vez igual que ayer Porque diez años no son nada Yo sé que el amor siempre gana otra vez Parece que fue ayer que yo te amé Y es que rozando tu cuerpo yo siento que vuelo Invade mi mente aquellos recuerdos siempre que tú me decías Que nunca me olvidarías Porque diez años no son nada Porque diez años no son nada Y hoy te tengo de nuevo en mi cama otra vez Y hoy te tengo de nuevo en mi cama otra vez Y hoy te tengo de nuevo en mi cama otra vez Y hoy te tengo de nuevo en mi cama otra vez Porque diez años no son nada Yo sé que el amor siempre gana otra vez Parece que fue ayer que yo te amé ¡Gracias! ¡Gracias!